hola les saluda y bienvenidos hoy voy a hacer un cuadro para las navidades pero primero tengo que limpiar el el molde como les he explicado para limpiar el molde lo que necesitamos son pañitos de estos desinfectantes primero que nada le voy a echar un poquito de agua porque al echarle agua se va se va a va a ser más fácil el tener que sacarle la pasta de tiza que ya está aquí por varios meses son miren qué es fácil cuando ustedes se cansan de uno de sus cuadros que ya hicieron solo que tienen que echar un poquito de agua lo dejan hay un segundito y después lo único que tienen que hacer es pasarle un paño y ya queda todo fuera y puedes hacer un nuevo cuadro lo iba a limpiar antes pero yo dije yo no voy a dejar para que ellos vean lo fácil que es sacar la pasta de tiza después que ya tienes el cuadro hecho es bien fácil no tiene que hacer fuerza solamente le echar un poquito de agua para que se te haga más fácil y ya bien facilito mirar el palmito es bien bien fácil tengo este cuadro de cuadro bien viejito yo lo compré hace mucho tiempo que fui a un a un garage en georgia y es una calle que hacen todos los años y esa calle y toda la calle está en diferentes graseos toda una calle y es bien larga esa calle y ahí uno sale de uno y se mete en otro y sale y se mete en otro y creo que este marco yo lo compré a dos dólares o a un dólar tiene que haber sido como un dólar y y lo he usado en cantidad he hecho varios 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 cuadros en él y los otros de una persona me dijo me gusta ese cuadro para ponerlo en el comedor porque era un bizcocho te acuerdas y yo le dije ay déjame ver yo te aviso si lo voy a vender y si sabe ella que ya yo lo borré ok es que fíjate a pesar de ser un cuadro había un marco tan ah como te digo tan viejito como que hay muchas cosas que quedan bien en él quedan bien eso entonces a mí me gusta entonces lo que hice fui a jondipo y compré una plancha de este material de pizarra y la corte en diferentes texturas size diferente size y llené una puertas retratadas ok para estar segura de que está bien bien seco ok todavía quedaba ahí está un poquito mejor pero está bien ok eso ya está preparado para usarse de nuevo hay veces que cuando está mucho tiempo quedan como unas pequeñas marcas de lo que había anteriormente yo compré esto que es medio magic eraser que es como una esponja así blanca pero saca todo eso sobre todo lo que tienes es que pasársela ok es seca no tiene agua ni nada y automáticamente ya se le fue todo ve ya no se ve nada como que aquí no había nada antes déjame lo voy a pasar en esta área que era donde estaba el bizcocho ya se ve aquí no ha pasado nada ya tenemos todo al red déjeme ver no mira aquí se falta un poquito más como te digo la la cuando está mucho tiempo quedan como sombras es la palabra sombras ya 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 ahora yo le pongo la otra encima y queda con ok vamos a empezar voy a usar esta rama de navidad esta rama chica 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 vamos a ver vamos a abrir la la plantilla si es que viene la plantilla esta es una plantilla de navidad ok miren viene una rama viene una flor de estas blancas que son bellas como se llaman oh my god como se llaman no me acuerdo y vienen bolas de navidad para tu decorarlas al gusto tuyo vienen también ves otra que tú pones esta primero esta primero entonces por ejemplo esta tú vienes y le pones esta encima de otro color puedes seleccionar hacer roja y esto lo haces en silver en color plata o color oro este déjame ver cuál otra esta déjame ver cuál es la otra esta esta también la hace de esta vamos a poner azul y esto lo ponen en color oro o color cobre o sea que tú misma las vas las vas arreglando aquí yo tengo oh estas son estrellitas como es estrellas sí como de nieve esta la puedes poner aquí adentro puedes hacer el estilo que tú quieras mira esta la puedes poner aquí también tiene mucha mucha variedad y entonces aquí es para las bolas arriba que tú lo puedes poner del color que tú quieras también esta de aquí le puedes poner esto te digo lo puedes decorar como tú quieras y esto que está aquí son lo que va a aguantar las bolitas una cadenita para aguantar las bolitas después que le pongas esto puedes usar más grande o la puedes usar más pequeña como a ti te gusta por el momento yo lo que voy a usar de aquí va a ser el la rama del árbol de navidad ok vamos a ver por el momento es lo que voy a usar vamos a ver cómo me va quedando y ahí yo le voy añadiendo o le voy quitando porque eso es lo bueno de añadir y quitar otra cosa también que va a pasar en este cuadro que voy a usar en este en este cuadro es voy a usar pasta de tiza y voy a usar tinta de tiza aquí ok voy a poner esto así y después también voy a poner aquí o sea que va a haber ramas en los dos uno más arriba y uno más abajo ok eso vamos a comenzar con la rama de la donde vamos a colocar las bolitas de navidad ok déjenme ponerle la poner la toalla para pasarla para quitarle un poco la pega que tiene ok bien importante porque si le sacas la pega sale fácil y después no se te estira y cuando vayas a volver a usar la plantilla la plantilla tienes el mismo resultado del principio y estas plantillas la compañía dice que se pueden usar de 8 a 12 veces hay plantillas de estas que yo les he usado más de 20 a 30 veces y todavía están trabajando bien todo depende cómo tú cuidas las plantillas yo hice un vídeo donde te dice enseña cómo se limpia las plantillas es lo más fácil que hay para para aprender solamente las metes en agua tan pronto las uses y después que las metas en agua tan pronto que las metas en agua las pones boca abajo para que ya la tinta se vaya yendo y después las lavas bajo el agua y las lavas y las pones en una toalla boca arriba con la pega hacia arriba le pasas un wipe de estos desinfectantes le pasas un wipe por los dos lados y la pones a secar con la pega para arriba hasta que esté seca y cuando esté seca vuelves otra vez y la pones el papel por eso es que es importante marcar el papel porque si la pones en el en el área donde está papel papel se te va a dañar la plantilla porque es papel se la tienes que poner en el área donde está el brillo siempre tiene que estar al lado donde está el brillo eso yo la marco y así se me hace más fácil porque hay veces que el brillo tú lo puedes notar bien pero hay veces como confunde confunde bastante eso hay que coger todas las puntitas bien para que se pueda notar las ramitas del árbol ok aquí como queda un chispito las ramitas y ya estamos ahora lo que voy a hacer es voy a sacar esta plantilla y la voy a poner fíjate que ya me ensucié las manos con pintura y la voy a poner un poquito más hacia abajo para poder poner más más de esto otra vez ok entonces en este ahora en esta área la voy a poner así ok la voy a poner déjame ver déjame ver cómo voy a hacer esto la voy a poner así ok voy a poner así y aquí lo tengo que aguantar para que no me saque la pintura que tengo al otro lado ok después secamos ok después secamos y empezamos con lo que es la decoración ok ok lo estoy apretando porque aquí abajo cabe bien aquí déjame ver ay no me saqué esta ok perfecto pongo la plantilla con la pega hacia arriba por el vincente ok ya la tengo ahí ahora voy a secar voy a poner esto aquí porque ya termine con el verde ok ya está seco ahora vamos a ponerle ok estoy usando mira dos plantillas tú puedes usar dos plantillas tres plantillas plantillas que sean necesarias hasta tú tener lo que realmente estás buscando ok entonces voy a usar lo que dice aquí me days on for christmas cuantos días faltan para christmas ok yo se lo voy a poner aquí ok mira lo sencillo que es no creo que me he echado mucho tiempo en esto vamos a ver la toallita para sacarle la pega se hace súper rápido ok entonces tengo para las bolitas de navidad estas que tengo tengo déjame ver ok 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 que fácil voy a tratar de poner esto en el medio pero no le garantizo nada ok vamos a ver oyeron el aire ya muchas veces se oye ok vamos a ver como tengo el rojo uff a este rojo tengo que echarle bastante agüita que se ve ese quesito vamos a ver ok ok vamos a ver si ya con esto me funciona si no le echamos un poquito más de agua no hay problema eso lo voy a hacer de esta pasta que como es a base de agua lo único que necesita es un poquito de ejercicio y de agua ok 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 vamos a ver 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 vamos a ver